El gobierno federal apura un paso a la reapertura de los centros educativos en nuestro país, iniciando con la vacunación el próximo 20 de abril en Chiapas, Veracruz, Nayarit, Coahuila y Tamaulipas, y en Quintana Roo el próximo 19 al 28 de mayo. La Secretaría de Educación Pública asegura que no regresarán las clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, con el fin de salvaguardar la integridad de todos los trabajadores de nuestro sector educativo, conformado por más de 3 millones de trabajadores del sector público y privado. México es el país en toda América Latina en donde los colegios han permanecido por más tiempo cerrados. Desde el 23 de marzo del 2020 hasta hoy no tenemos fecha para reanudar nuestras clases. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.